¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a una nueva sesión de Trader Talk, el día de hoy vamos a estar hablando un día un poco paradójico, que en Santiago, este, está lloviendo, ¿No, Gérald? O sea, recién paró, pero hace poco estaba lloviendo a full, o sea, no, ha llovido peor, pero sí estaba lloviendo fuerte. Ya, que el título sea sol, verano, y ganancias, recuerden que, bueno, ustedes están en el hemisferio sur, en el hemisferio norte es todo lo contrario, el veintiuno de junio ya partió el verano, y nosotros que estamos acá en la mitad del mundo, seguimos en polera como todo el año, la misma, la misma temperatura. Aquí no cambia nada. Camisa remangada, esos son los privilegios de estar muy cerca de la mitad del mundo. Vamos saludando a todos los que se van conectando, ahí hay Uruguay, Uruguayo, Juliana también, que se conecta ahí. Euro dólar en quince minutos. Mira, lamentablemente ahora. Operación al tiro. Sí, ya, ya hagamos trading en vivo, mejor. Vamos a hacer lo que nos gusta y no vamos a hablar nada. Lamentablemente acá nos vamos a tomar operaciones, eso lo puedes ver todos los días. ¿Quién será Uruguay? Uruguayo, por favor, que ponga su nombre. Eso lo hacemos todos los días en las mañanas, de diez a once en la mañana hora de Chile, y también en la tarde noche a las ocho y media hora de Chile. Ahora vamos a conversar un poco de alternativas de inversión, un poco más de mediano plazo, que se dan con todo este verano, sol, verano, y ganancias, sobre todo con acciones, instrumentos financieros, de Europa y de Estados Unidos. Entonces, no es un trading de corto plazo, como lo hacemos en la mañana, en gráficos de uno, quince minutos, pero sí vamos a ver alternativas de inversión. Ustedes también pueden ir comentando de algunas alternativas que encuentren atractivas para poder aprovechar, pero pensando en un horizonte de inversión un poco más largo, de mínimo un mes, a dejar un mes, tres meses, incluso un poquito más de seis meses. Entonces, acá se van conectando Luis Figueroa, ¿Qué tal? Eh y si quieren parto yo, ya hoy día, de hecho hoy día, José, un día muy importante, yo imagino que Jeral sabe esto, así que no se lo voy a explicar, pero José, me imagino que tú no lo sabes. Hoy día, veintitrés de junio, se celebra el Huetripantu. ¿Sabes lo que viene el día del abogado? El día del aijado. El día del aijado también, todos los días cambiados. Todos los días, cuando uno sabe, no, el día del aijado. No, el Huetripantu es el año nuevo Mapuche, a los Mapuche, una raza originaria de Chile, de hecho fue uno de las pocas pueblos originarios que hicieron el aguante a los españoles, de hecho yo soy de esa zona, donde está el río vivo vivo, el río más ancho de Chile, y esa fue la frontera entre los Mapuches y los españoles. De hecho, los españoles no pudieron contra los Mapuches y les dijeron, llegaron como un acuerdo y les dijeron, ya mira, si vienen los ingleses, dicen que están al lado con nosotros, pero nosotros no nos vamos y los dejamos tranquilos. Y solamente ahí con con boleadoras, que eran unas piedras que se graban, y muy muy poco artefacto contra los españoles que estaban ahí a caballo, que los Mapuches lo veían casi como dioses. Entonces, el día de hoy celebran el Huetripantu, de hecho es la noche más larga en el hemisferio sur. Empieza las celebraciones como a las seis de la tarde, y marca el Año Nuevo Mapuche. Ya una fecha súper importante, y hace muy pocos días, hace dos días, tuvimos ya el cambio, el solsticio de invierno, de verano, según la zona que estemos. Eso como de cultura general. Buen día, feliz año. Todos los días aprenderlo. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Oye, me parece demasiado buen ese aporte, porque claro, claramente ya es el arranque del verano, aquí también en el hemisferio ecuatoriano, en el estado en la mitad. Ya estamos arrancando, ya se está celebrando el solsticio de verano en las principales comunidades indígenas, y también nos da ese primer arranque, y ese primer arranque de lo que se viene para Estados Unidos, del hemisfero norte, Estados Unidos y Europa, y bueno, por eso estamos aquí. Exactamente, José, así como ya Estados Unidos y Europa ya están arrancando el verano, pero también su economía se comenta por ahí que está arrancando. Por eso que este video es sobre las oportunidades de inversión que pueden haber ahí durante estas fechas, y yo les quería hacer una pregunta a ti, Carlos, respecto a las acciones, y a ti, José, respecto a los commodities, ahora lo que se viene para las inversiones, ¿ustedes creen que, o sea, principalmente a Carlos, que las pymes, las microeconomías en Europa, sean las que van a liderar el repunte de la economía ahora? Sí, yo creo que es un súper buen momento para poder invertir. La semana pasada vimos un poco de miedo en el mercado, pero vemos que ahora todo está relativamente normal dentro de la volatilidad del mismo mercado, pero un mercado que ya está asumiendo este recorte de estímulos monetarios, que al final algo positivo, si no se recortaran, sería porque la economía no se está recuperando, y lo principal, ya de hecho, en Chile, por ejemplo, la mayoría, a pesar de que están en cuarentena ahora, pero la mayoría ya está vacunado, al igual que en muchos países de Europa, en Estados Unidos, por lo tanto, esta reactivación económica, si viene, viene el aumento de producto, y aparte que la gente, digamos, la verdad, tiene muchas ganas de viajar, todo lo que más quieren, soñan con la playa, soñan con un subirse a un avión, a lo que sea, pero salir, entonces, obviamente, todas estas empresas sí se van a ver reactivadas, ya altamente probable, tampoco lo podemos asegurar. De hecho, podríamos ir como una y una, si quieren parto yo, y vamos viendo distintas alternativas. Entonces, les voy a compartir Bloomberg acá, déjenme compartir la pantalla. Buenas tardes también, ¿Quién se va conectando acá? Jorge Ponce, ustedes también, si tienen alguna alternativa de inversión que tenga que ver con esto de mediano plazo, la pueden ir comentando y la vamos revisando, así como lo hacemos en el trading en vivo. Y les voy a compartir mi pantalla, yo me di el trabajo acá de filtrar, les metería así todas, pero el 80% más o menos de las acciones, y revisó un poco las que tienen mayor potencial. Y de hecho, la primera que me acordé fue Spirit. ¿Por qué Spirit? Esta es una aerolínea de Florida. Ya, ese es el ticker. Me acordé de esto porque, bueno, antes yo viví en Perú, como en el 2014 al 2017, ahí conocí una peruana que me invitó al sudeste asiático. Fuimos a recorrer el sudeste asiático como mes y medio, un mes, y viajé en esta aerolínea. Entonces dije, oye, todo este tema, y claramente está buena, mira, fíjense. La tenemos en la plataforma, vamos primero acá a las proyecciones en Bloomberg, y después lo vemos en la plataforma para que tengan clave los niveles de stop y day profile. Fíjense un poco cuáles son las proyecciones para esta empresa, para esta aerolínea, cuya base está en Florida, pero viaja al sudeste asiático, también en América Latina. De hecho, creo que en este avión fue la primera vez que yo me di cuenta, ya esto igual fue hace como cinco o seis años atrás, que podía tener internet en el avión, que para mí lo encontraba así como, guau. Que ya que en el avión te dicen como apaguen los celulares, que no se puede pasar nada. Acá no, acá está la conexión, había que pagar la parte, ¿sí? Fíjense que con internet en el avión así ya lo encontraba como el futuro. Fíjense que tiene un upside de un treinta y uno coma cinco por ciento. Técnicamente está súper buen precio, ahora lo vamos a revisar. Pero fíjense que está, tampoco no hay mucho análisis, ¿sí? Solamente tenemos catorce analistas, ¿ya? Pero fíjense lo de JP Morgan, de Barclays, del Dodgeband, son uniformes bien, bien contundentes. Está cincuenta y cincuenta, pero lo interesante que no vemos venta para esta empresa. Ya esta es una aerolínea de bajo costo, por lo tanto sí se debiese ver favorecida. Entonces, fíjense, en los últimos doce meses la acción ha subido un setenta y seis coma cinco por ciento y se proyecta un alza de un treinta y uno coma cinco. Estos rendimientos siempre son súper súper conservadores, generalmente mucho más, ¿ya? Pero no está mal, vamos a ver que coincide con los niveles que está ahora. Se revisamos esto y revisamos bien rápido cómo están los revenue y vamos a la plataforma a ver cómo está para poder entrar. Aquí no, sin analizar mucho número, yo sé que muchos se marean con todas estas tablas, veamos solamente el gráfico, ¿ya? Obviamente, fíjense el efecto de pandemia, pero miren el aumento, pasamos de uno punto ocho en el dos mil veinte a tres punto dos para el dos mil veintiuno, y cuatro punto seis para el dos mil veintidós. O sea, va a entrar claramente plata esta empresa y la rentabilidad por acción también. Esto es una consecuencia, si entra plata, la rentabilidad por acción sube. Entonces, se ve bueno como proyección, ingreso, rentabilidad por acción, y si vamos acá a la plataforma. Fíjense que el precio, bueno, la proyección, recuerden que da a los eran cuarenta y tres, cincuenta y nueve, casi cuarenta y cuatro. ¿Ya? Que coincide con estos niveles. Fíjense, cuarenta, cuarenta y cuatro, un poquito más arriba. De hecho, no sé si está, si tiene más máximo. No, ahí están los máximos. Ya entonces, incluso iría a romper estos máximos históricos. Entonces, fíjense que el precio ahora, como lo hacemos en las sesiones de trading, lo mismo que hacemos en las sesiones de trading en vivo, pero que lo hacemos en gráficos de uno, cinco, quince minutos, aquí lo estamos viendo en un día. Estamos aprovechando este retroceso para comprar en la parte inferior, pero fíjense la tendencia es claramente alcista. Como máximo, aguantamos la operación hasta acá, hasta los treinta y un dólares, y vamos a buscar esos niveles. De hecho, aparece cuarenta y cuatro, podemos ir a buscar los máximos, que están en los cuarenta, y fíjense la relación riesgo retorno, es más que atractiva. Con un stop en este nivel. Fíjense, una relación riesgo retorno tres punto treinta y dos, ya, se ve muy muy, entonces, obviamente, todos quieren viajar, pero mientras más barato podamos comprar esos pasajes, mucho mejor. Entonces, esta es una de las low cost más grandes de Estados Unidos. Veamos que tiene buena proyección, los ingresos, ¿no? Se fijaron la la pendiente casi ahí tirando a los a los noventa grados, no, estaba como cuarenta y cinco, cincuenta grados. Por lo tanto, se ve bastante bueno, y lo interesante, que técnicamente nos está dando una buena entrada. Si esos mismos datos tuviésemos como el Nasdaq, que está máximo histórico, lo pensaría, ya, por eso yo le decía, estuve filtrando todo esto, obviamente existe un riesgo, pero el riesgo bajo. Entonces, entramos a precio de mercado con stop loss en treinta y un dólares, vamos a buscar los cuarenta, y después los cuarenta y cuatro, que aparece en el informe de Bloomberg. Así que esa es mi primera alternativa de inversión para esta sesión. Les paso la pantalla y aprovecho de ver preguntas. Genial tu operación, Carlos. Yo, por lo menos las criptomonedas, la verdad es que el verano europeo no la afecta tanto al mercado, se mueve a su ritmo, así que yo voy a estar más que nada aquí, igual tengo un análisis para compartirlo, pero estoy más que aquí como de oyente de ustedes, de sus operaciones, y estuve leyendo un poco, y lo que tú acabas de decir, Carlos es muy importante, o sea, Carlos dijo que le gustó Spirit porque él se subió al avión y tenía internet, o sea, lo encontré este novedoso, y es lo que se está rumoreando ahora, o sea, que lo que va a pegar, por lo que he estado leyendo, ahora en el verano europeo o en el verano de Estados Unidos, es todo lo que sea sostenible, porque no están relacionando tanto la sostenibilidad con la rentabilidad. Lo que se están preocupando ahora es que sean empresas que se estén adaptando al nuevo mundo que va a ser descentralizado, que va a ser más automatizado, y que se va cada vez modernizando. Entonces, ese tipo de alternativas como las que muestra Carlos, que tiene técnicamente y fundamentalmente la alineación correcta, son muy buenas opciones. ¿Qué opinas, José? Me parece espectacular lo que vimos con Carlos. O sea, realmente, viendo la proyección de ingresos para para el Error in Spirit, realmente te marca un poco lo fuerte que se espera recuperar la economía tras la pandemia del COVID-19. Entonces, ya estamos en planes de vacunación 2021, veíamos que los ingresos proyectados eran un poco, eran levemente inferiores a los de 2019, porque todavía no está claro a cuándo se van a terminar de vacunar los principales potencias y los países emergentes. Pero si ya vamos viendo para el 2022, la proyección que mostraba Carlos, era una locura, era una locura, prácticamente máximos frente a los últimos tres, cuatro años. Entonces, así como cae con fuerza la economía, al momento de recuperarse, se recupera con fuerza. Entonces, ya que vimos una aerolínea, es importante también revisar qué impulsa, cómo se mueven cómo se mueven, cómo se mueven las aviones. Justo estaba preguntando eso del petróleo. Oye, deberíamos ir a su estación con nosotros, a hacer trading en vivo desde PPIsland, de Copacán. Muy pronto. Montañita, primer objetivo de transmisión en vivo los tres y después, subeste asiático. Vamos a terminar en Singapur. En Singapur, ahí terminamos. Ahí en Singapur. Pronto, 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 pronto. De montañita para el mundo. Pero aquí tenemos el primer análisis que les puedo mostrar sobre el WTI. Quienes ya nos siguen en el trading en vivo, quienes están en el Telegram Premium, quienes han recibido mi asesoría, quienes están en el 13 Plus, ya deben saber bastante de este tema, de mi proyección y lo que yo veo para el petróleo para este año. Es importante ahora, con más calma, dar los principales motivos y los principales niveles. El petróleo WTI actualmente está en 73 con 19 y vemos en gráficos de un día que claramente hay una tendencia alcista. Hay una tendencia alcista que se ha mantenido. El día de hoy lo que podríamos ver es esperar una recuperación por los inventarios que tuvimos, pero podría igual retestar un poquito la zona de los 72 dólares y recuperarse nuevamente. Claramente, si ya llega a máximos, recupera un poquito y sube. Entonces, yo tengo marcados dos niveles. Ahora, para el corto plazo, posiblemente para los finales de junio y julio, ver al WTI llegar a los 77 dólares, que revisando también frente a históricos, hay una muy buena resistencia en este nivel de los 77. Y si ya vemos un poco más allá para los meses, para mediados, inicios y mediados y finales de agosto, ya podríamos ver al WTI en los 80 dólares. vemos que está muy pegadito los niveles entre los 77 y los 80. Hay un amplio margen, hay un amplio tiempo de recuperación, pero esto es lo que más o menos se puede leer, se palpita, lo que se ve en las gráficas, lo que dicen también los analistas, que podría estar llegando a los 80 dólares. Pero el petróleo va más allá. Realmente, en los 80 dólares hay un salto que nos podría llevar sobre los 90 dólares a un nivel posible de los 91 con 65. Entonces, si lo vemos en gráficos de una semana, va a ser un poquito más fácil de apreciarlo. Pero ahí está el comportamiento. O sea, realmente, revisando igual históricos de precio en internet y todo, saltaron estos dos niveles, los 80 y los 91 con 65. Aquí hubo una fuerte caída cuando el petróleo estaba cotizando sobre los 100 dólares a principios de la década. Y aquí hay una zona donde seguramente se da una recuperación. Donde se podría dar una recuperación. Entonces, llegamos a los 77 dólares, de romper esto, buscamos los 80 y de ahí el siguiente gran objetivo podría ser los 91 con 65. Pero ¿por qué no quedarnos solamente en el verano, en este caso con el petróleo? Porque los 80 dólares del nivel veraniego es lo que esperaríamos ahora que se reactiva el turismo. Los 91 con 65 va más allá. ¿Por qué? Porque así como se reactiva el verano en el hemisferio norte, cuando se termina tipo septiembre, cuando ya empiezan los cambios de clima, arranca el verano en el hemisferio sur, arranca el verano en el hemisferio sur, posiblemente en los meses noviembre, diciembre, ahí si me equivoco, me corrigen, pero ahí en cambio empieza una nueva ola de turismo en el hemisferio sur. Entonces, aumenta la demanda, aumenta la demanda de combustibles, la gente va a seguir viajando a Estados Unidos, a Europa, porque son zonas muy, muy turísticas, y en el hemisferio sur va a haber una, podría haber una reactivación ya de los viajes. Y también los planes de vacunación cada vez van avanzando con más fuerza. En Ecuador ya se espera que se vacuna a la mitad de la población hasta el mes de agosto, y así en otros países de la región también se va fortaleciendo el plan de vacunación. Entonces va a haber más posibilidades de viaje, menos confinamientos, y volver a lo que tanto anhelamos, que es la realidad. Y esa realidad, como les decía al principio, así como cae, recupera con fuerza, el petróleo puede estar en este camino. Entonces, concluyendo en WTI, si vemos las oportunidades para el verano europeo, los ochenta dólares es un excelente nivel a considerar. Bueno, entonces están súper relacionados a esas dos cosas, aerolíneas con petróleo. De hecho, ahí justo preguntaba Santiago García, así que yo súper claro. Claro, incluso, disculpa que te interrumpa, simplemente, si vamos viendo, si tomáramos una operación el día de hoy de largo plazo, de unos quinientos por uno, y nos vamos al nivel de los ochenta dólares, tendríamos una recompensa de casi el diez por ciento, tomando una compra hoy, en un lapso de posiblemente dos meses. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de trade para este verano. Buenazo. Para Jorge, o sea, para ayer a la que pregunta Jorge Ponce, consulta, si se fortalece el dólar, ¿eso apoyaría a una baja del Bitcoin? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, lo dije en la vez de la mañana, yo espero que esté recuperando los treinta y siete, treinta y ocho, pero ahí se vuelve a decidir si va a seguir subiendo o bajando, y yo personalmente creo que va a seguir cayendo, es probable. Y bueno, he estado viendo también, ya que estamos hablando del tema de las criptomonedas, estuve viendo Ethereum, que si bien no se mueve tanto, ya sea por un verano o por un invierno, pero sí calza en una oportunidad para la fecha que estamos considerando ahora. Entonces, lo voy a mostrar para que lo veamos gráficamente. Ok. Tenemos Ethereum, este de acá es el gráfico diario, y la verdad es que ahora no se sabe la fecha exacta de cuándo va a ser la nueva actualización EIP de 1555, la nueva red de Ethereum, que va a pasar de ser proof of work a proof of stake, de donde el fin es reducir las comisiones de transacción y que sea más rápida, que es el principal problema que tiene Ethereum. No se sabe la fecha exacta, no la han publicado, pero sí se sabe que dijeron que va a ser durante el verano. Entonces, es probable que sea en estos meses, si no va a ser el mismo mes, yo creo que ya el próximo quizás, y de ser así, Ethereum estaría en una muy buena zona de compra para posicionarse en precios más altos. Aunque yo, personalmente, yo voy a esperar que el precio pase este nivel de acá de los 2.900 dólares, porque de pasar este nivel de acá, el camino es prácticamente libre hacia los 3.500 aproximados. Entonces, quería aprovechar y compartirles, ya que si bien no se mueve tanto por una fecha de verano o invierno, sí calza con las fechas y sería una oportunidad en el punto que estamos ahora, en 2.974. Muy bien. Punto aparte, veo que ya te estás preparando para la sesión del sábado, veo unos calúas ahí atrás, arriba de tu pantalla. Sí, tengo ahí unas pequeñas cositas falsas, hay un copete de coco, no es coco loco, pero se hace. Precio, precioso. Muy bien. Podría inventar uno. O con botella. O con botella. El Crypto Lion, un nuevo cóctel para Latinoamérica. Crypto Lion. Te lleva el profi, que ese va a ser mi slogan. Te lleva el profi, claro. Yo lo compro, lo compro inmediatamente. Por favor, importa, exporta al Ecuador. Esas van a ser, las acciones de esa bebida van a ser la oportunidad de verano, no mentira. Claro. Oye, preguntaban por esta aerolínea, esta creo que es de Londres, sí, estoy casi seguro. Sí, de hecho, está ahí en Libera. Con sede en Londres, la filtrea, la filtré, el tíker es TUI, pero fíjate, la proyección es claramente bajista, así que aquí inmediatamente filtré y la saqué, viste, le aliviané el trabajo. De hecho, si revisamos los ingresos para esta empresa, probablemente no sean los mejores, o sean planos, veamos si quizás nos llevamos, porque vi ese filtro y ni siquiera la seguir revisando. Aunque fíjense, se mantiene estable entre el 2020, el 2021 y al salto es para el siguiente año, pasa de 9.4 a 16.9, pero la proyección es bajista, pueden haber temas legales también, demanda, el tema de la aerolínea, eso es lo complicado, los sindicatos, que de repente hay demanda muy fuerte, que eso baja los ingresos a las empresas, así que siempre uso eso como filtro para operaciones de mediano plazo. Otra de las que puse, que las canalicé, es Ryan Air. Carlos, igual para complementar, muchas muchas, mucha gente está yendo por las aerolíneas de low cost, entonces este tipo de aerolíneas que ya son más grandes, tradicionales, no podrían estar perdiendo peso, empiezan a bajar precios para tratar de competir con el mercado, con el mercado low cost, así que ahí está la tendencia. Claro, y ese problema de las empresas grandes que se demora mucho en reaccionar, y así como está cambiando el mundo actualmente, una empresa grande entre que una idea llega al gerente y simplemente pueden pasar seis meses. En cambio, una empresa que es más pequeña, que está más rápida, generalmente compuesta por gente más joven, reacciona mucho más rápido porque el mundo está cambiando, y ahora las empresas de todos los sectores, si tienen que ir renovando constantemente, si no, van a morir en el mercado, y el mercado se las va a comer. Es lo que yo estuve leyendo hace poco, en la mañana también para complementar lo que decían, que los bancos, su negocio es apoyar a las pymes, a los pequeños, y ahora es lo que está pasando, son las empresas europeas pequeñas, necesitan ese capital para poder recuperarse de la crisis del COVID, entonces por eso que son una buena oportunidad, y también estuve leyendo un artículo muy interesante donde mencionaban que también es importante fijarse en otros aspectos, como por ejemplo las regulaciones, ahí estaba leyendo que al momento de invertir a mediano plazo en lo que son acciones para ya el mercado europeo, para el verano, es importante fijarse en que cumplan las regulaciones, porque muchas veces la gente compara, ok, este mercado está regulado, no es una oportunidad, cuando es todo lo contrario, porque cuando está regulado, tiene que estar desglosado parte a parte, y si está desglosado parte a parte, tú como inversor vas a poder evaluar mejor y poder tener una mejor proyección. excelente, qué gran equipo, qué gran equipo. Complementado, así que lo complementado. Hoy está otra, está una aerolínea, está europea, acá está, aerolínea de bajo costo, más grande de Europa, también ofrece alojamiento, descanso, alquiler de coches, seguro de viaje, billete de tren, autobús, con sede en Dublín, Irlanda, la compañía transporta, ya. Entonces me quería asegurar que está en 109. Es muy buena porque, tengo una experiencia con Ryanair, yo tenía un vuelo para viajar en Ryanair el año pasado de España, Italia, justo en épocas de pandemia, cuando claramente me cancelaron el vuelo, pero el servicio fue espectacular, yo por lo que era una low cost y me imaginé que me iban a tener ahí hueveando un montón de tiempo, que me iban a estar de un lado a otro, no, perfecto, o sea, a pesar de ser una low cost, puede generar un poquito de desconfianza, el servicio fue espectacular, me reembolsaron la plata al mes, más o menos. ¿Era un dos por uno también, o no? Era el paquete, como con entrar al teatro. Con entrar al teatro. Ese es el sistema delicado. No queremos llanto, así que vamos a ver. Fíjense acá, el retorno en los últimos 12 meses de esta acción es de 55%, tenemos solamente cuatro análisis, pero nadie recomienda venta, un 75% de los analistas recomienda comprar y mantener un 25%. Retorno potencial, 16,4%, que lo llevaría a los 128 dólares. De hecho, si lo revisamos acá, ya, sobre estos máximos, y también fíjense que la acción no está cara. Esto lo vamos a ver acá en cuatro horas. Analizar un poquito más y dejarlo más. Entonces ya sabemos que como segundo objetivo vamos a buscar los 127 que se comentaban, pero primero los máximos. De hecho, creo que esos no son los máximos históricos. Sí. Lo vamos a ver en cuatro horas para buscar algún nivel de piso importante, o quizás esperar un poquito más que puedas bajar, pero claramente tiene muy buena proyección. Al igual que los revenue y la rentabilidad por acción y el fundamento de que la mayoría de ustedes ya debe estar cotizando pasajes. A la espera de apenas abren la frontera, van a querer salir donde sea. Confirma, CryptoLion. Ese es el mejor fundamento que puede haber, lo que la gente está haciendo, lo que todos estamos haciendo. Somos el mercado. De hecho, CryptoLion ahora está viendo pasaje. Te pillamos. Sí, y te voy a aprovechar también de aprovechar las rebajas de las aerolíneas. En las acciones y en la vida. Fíjense, acá quizás deberíamos esperarse un poco para entrar, a diferencia de Spirit, que es la primera que estaba a muy buen precio para poder entrar a precio de mercado. Acá esperaría, porque creo que incluso podría ir a corregir a esta zona. Y aquí, esta sería mi zona de compra. Ideal. Ya, ya veíamos que el fundamental es bastante positivo, pero el técnico sigue esta secuencia de máximos decrecientes. Si quisiéramos comprar ahora a precio de mercado, al parecer está haciendo piso acá. Entonces acá tenemos dos opciones. Perfil arriesgado, podría comprar a precio de mercado, pero un poco tratando de adelantarse y siendo los primeros en comprar, que no sería malo. Y les recomendaría a los que quieran entrar a precio de mercado, aguantar la operación como máximo hasta los ciento nueve dólares. ¿Por qué? Podría ir a buscar esta zona. Entonces tenemos esa opción, o el que no se quiera complicar la vida, comprar a precio de mercado y aguantar como máximo hasta acá, hasta los ciento seis dólares. ¿Qué sería lo ideal? El doble piso, que la acción nuevamente baje otro poco. Y esto sería ya una señal técnica de cambio de tendencia. Ya que el precio baje. Marque este doble piso. ¿Ya? Entonces eso yo podría decir, no estoy siendo de los primeros y me está dando una señal técnica, que es un doble piso, que es un cambio de tendencia. Así como vimos acá un doble techo. Y podríamos ver un doble piso que frenaría el efecto de este doble techo. Así que eso, lo ideal, como decían, fíjense, todavía hay algo de seco bajista, pero esta es la zona de compra. Entre los ciento seis a los ciento siete dólares. Revisemos también un poco los ingresos para esta empresa, que es súper importante tener claro eso. si no entra plata la empresa, no es mucho lo que podemos hacer. Fíjense, fuerte bajón acá, uno punto seis de ocho punto cinco, pasamos a uno punto seis para este año, pero la proyección, recuerden que el precio de cualquier activo financiero, sea acciones, cripto, monedas, índices, commodities, es el valor futuro llevado al presente. Fíjense el salto que también que se va al dos mil veintidós. No es tan marcado como en las otras que habíamos revisado, pero fíjense acá. Pasamos de uno punto seis a cuatro punto siete, y la rentabilidad por acción recupera la media, que es esta línea acá. Ya aquí entra terreno positivo, de esto aquí está en terreno negativo, recupera el cero, así que también se ve muy buena proyección, pero acá sí esperaría un poco poder comprar acá. Esta es la zona de compra, entre los ciento seis a ciento siete. Vamos un poco de preguntas, a ver qué dicen acá, el WT ya lo vimos, Bitcoin también, Royal Caribbean, vamos a revisar, creo que también lo vi, no tenía muy buena proyección. Trip Advisor, también lo revisé, no tiene buena proyección, por eso no lo no lo agregué. Cervecería, mira Santiago ahí como quiere cervecería, no tenemos creo cervecería, tenemos GameStop, de hecho yo. Sí, de hecho recién el hoy día es miércoles, ayer la vi, pero está creo desde la semana pasada, el viernes, o no sé si entró el lunes, pero yo ya me di cuenta que estaba. A GameStop hace poco, bueno como yo estoy aquí en las criptos, le aprobaron un capital de más de mil millones, no me acuerdo exactamente el número porque no no lo vi en profundidad, pero para que se pueda desarrollar, así que como tiene inyección de capital, se está haciendo todo, todos saben que es conocida la acción, podría ser interesante también revisarlo, hay que revisarla primero. Lo que quería preguntar, Carlos, ¿por qué no crees que Royal Caribbean sea una buena oportunidad? Porque técnicamente está mal. No, no, la filtraca en Bloomberg, la vamos a revisar ahora, vamos a revisar Royal y Trip Advisor. Edan García, ¿no se puede fumar en Singapur? Oye, ¿por qué no se puede fumar? Creo que es fumar, fumar. ¿Qué cosa? Ajá. José, José como puso. Como que fue algo así, terrible. Santiago García, las tarjetas de crédito deberían tener su guía también, la gente va a gastar bastante por efecto post izquierda, en este caso post encierro. Vamos a revisar también. Ya yo tengo como cuatro o cinco, pero vamos a ir revisando las que tengan usted. Sí, yo por mi parte tengo una acción para revisar. Dale, te paso la pantalla. Les comparto la pantalla. Compártelo. Porque claramente, así como vimos Petróleo, hay empresas que tenemos en nuestra plataforma de Libertex que están enfocadas, que son petroleras. Entonces, vamos a primero al caso de Total SA. Total es una empresa de, se encarga de la comercialización de petróleo y de gas. Y aquí vemos en gráficos de una semana, me gustaría más verle primero en gráficos diarios, como poco a poco, no, mejor gráficos de una semana, va a ser un poco más claro, como poco a poco se ha ido recuperando el precio de esta acción. Post pandemia, claramente, en el mes de los meses más duros de la pandemia, hubieron caídas, caídas fuertes. Aquí tenemos que llegó hasta a cotizar hasta los 21 dólares con 3. Recuperó, retesteó y inició una nueva tendencia alcista, que va muy relacionada a cómo se ha ido comportando el petróleo. Entonces, claramente, si sigue aumentando el precio del petróleo, aumentan los ingresos para este tipo de empresas. Entonces, como podemos ver en la gráfica, si nos vamos a una compra ahora en esta acción, podríamos buscar un profit en esta zona de acá como primer objetivo en los 44 con 12 y como segundo objetivo en los 46 dólares con 0.2. Ahorita con un stop un poquito, un poquito cerca, un poquito pegado, vemos que hay una proporción del 0.88, pero si nos vamos ya a los 46 dólares, tenemos una proyección del 1.63. Entonces, claramente, acá podríamos buscar esos niveles que estarían relacionados a lo que se mantenía en el año 2019, que es entre los 44 y los 50 dólares. Entonces, considerando todo lo que se proyecta para el petróleo y les gustaría seguir esta línea, una inversión de mediano a largo plazo en total S.A., no sería una mala opción. Carlos, estás, estás moteado. Decía que no es malo, o sea, bastante atractiva esa opción. Vamos a revisar, está revisando acá tarjetas de crédito que estaban comentando en el chat. Pues si quieres, mientras tanto, reviso otra otra de petróleo. No, tranqui, vamos, vamos viendo tarjetas y vamos imponiendo. Perfecto. Mastercat, que la tenemos en la plataforma. Fíjense que tiene un retorno potencial de 14 por ciento de los 375 actuales y a buscar la zona de 429. Que también, obviamente, se gasta con los viajes, se usa mucho más la tarjeta de crédito, ¿Ya? Obviamente es mucho más seguro. Ya, próximamente, esto va a ser con la wallet y no con la Visa ni con la Master. Veamos entonces, dice proyección a los a los a los tres cuatrocientos veintinueve. Entonces, veamos si nos da entrada ahora. Cuatro veintinueve. Cuatro veintinueve. Ya de hecho, más arriba a los máximos. Que no es mala opción. Lo vamos a dejar acá marcado. Pero veamos qué está pasando acá en cuatro horas. Puede ser acá que está saliendo de esta zona de lateralización. Mercado bajista, mercado lateralizando, y aquí podría, podría estar partiendo mercado alcista. Ya, esta es la zona en que teníamos la lateralización. No es mala opción, ¿Eh? Hay gracias al que la comentó. Bajo riesgo. Estaríamos en pleno pullback. La proyección es mucho más que eso. Y el riesgo es bajo. Y tiene lógica también. Comprar acá, estamos viendo pleno pullback y aguantamos la operación máxima hasta acá, hasta los trescientos, bajo los trescientos setenta, trescientos sesenta y nueve, trescientos sesenta y ocho, pero está la clásica figura técnica que aprovechamos mucho en los trading en vivo, los pullback. Retesteo a esta zona para después volver a subir. Entonces, eso es lo que hay que hacer, mezclar el técnico con el fundamental. Pero, si pierde este nivel de soporte, salir, a no ser que quieran aguantar hasta la parte inferior de la zona de lateralización, que estaba acá. Y ya si rompe esta zona, se pone complicado el panorama. Pero ahora, entonces, tenemos dos que podrían comprar a precio de mercado. Bueno, cualquiera la pueden comprar a precio de mercado, pero técnicamente, la primera, Spirit y Mastercat, es muy buena opción. ¿Por qué? Porque el riesgo es bajo. Nadie les va a asegurar que esto va a subir, pero si fijamos un stop loss acá en, como les decía, entre tres sesenta, tres sesenta y cinco. Ya no tan pegado a esta zona porque les podría tomar el stop y después volver a subir, ya como máximo aguantar hasta los tres sesenta y cinco. Tres sesenta y ocho, en esa zona sube stop loss. Porque si rompe esta zona, nos vamos a buscar acá, y si ya rompe este nivel, entramos en un escenario bajista. Y voy a revisar Visa, y les paso la pantalla, que también estaban preguntando por tarjetas. Vamos a aprovechar acá de ver cuál es la proyección. Creo que el ticker es B, sí. A ver, veamos cuánto. ¿Cuánto gana Visa? Veintitrés punto seis billones. Le da un crecimiento un poco más estable, probablemente el claramente debiese crecer, pero una relación, una acción mucho más estable. Veamos acá el análisis. Un catorce por ciento, que no es malo, va a buscar los dos sesenta y ocho. A ver, veamos esto. Dos sesenta, de hecho va a buscar, está mucho más de los máximos. Ya está en un encuentro tan interesante para entrar ahora. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de máximo, la proyección es dos sesenta y ocho, que debe ser por una extensión de de Fibonacci, pero acá esperaría una caída hasta hasta la parte inferior del canal de la cita. Ya probablemente que vaya a buscar esta zona. Aquí el precio se apoye, fíjense que acá tenemos este máximo, ahí el precio recupera, tenemos esta zona de mínimo, por lo tanto compraría así esta acción, pero cercano a los doscientos treinta dólares, y la aguantaría como máximo bajo esta mecha de acá. Aquí no esperamos grandes rendimientos, pero es una acción que va, fíjense, con fuerte tendencia, va relativamente ordenado, pero sí esperaría, porque si compran ahora, tendrían que aguantar hasta acá, hasta los doscientos veintiséis, doscientos veintisiete, este sería todo su riesgo, en cambio, si compramos cercano acá, nuestro riesgo va a ser mucho, mucho más bajo. Eso con las tarjetas de crédito, yo lo estaba preguntando. José. Harto uso, a reventar tarjetas en verano. A reventar tarjetas, la tarjeta aguanta todo. Tarjetas cripto. Igual, yo, por ejemplo, yo siempre creo que las tecnológicas pueden ser buenas opciones para largo plazo, y a mí me gusta harto Spotify, porque cuando Spotify salió, usa mucho lo que es la blockchain, pero a los que no saben, Spotify solucionó ese problema de que cuando había en los noventa la industria de la música salió las primeras plataformas donde tú podías descargar canciones, la industria combatió eso demandando a esas mismas personas que era centralizado, pero cuando salieron las nuevas plataformas que la misma gente subía canciones y otra gente las podía descargar, no podían combatir eso porque era descentralizado, entonces lo que hicieron era subir archivos dañados para que la gente se aburre la plataforma y se vaya. Después llegó Spotify, y cuando descubrió ese problema, lo que hace Spotify es que a través de la blockchain les cobra a los artistas para que suban sus canciones, y los artistas reciben dinero cuando las descargan, que es como el mismo proceso de la minería. Entonces yo apoyo harto la acción de Spotify, y por eso te quería preguntar, Carlos, ¿cómo la ves? Ahora la estuve viendo igual yo técnicamente. Estaba dentro de la lista. Ustedes son más jóvenes, quizás no lo usaron, pero usaron Napster, que será como el Spotify de cuando yo era joven. Que de hecho pasaba mucho eso, porque al final tu descargada de archivos eran puros virus. Claro, yo tenía una que se llamaba LimeWire, acá en Ecuador. Y esa era, te descargabas y te venían 10 virus por canción. 10 virus, ya la misma industria musical era la que subía esos archivos de esa manera, para que la gente deje de usar la plataforma. Así que era la única forma que tenían para combatirlo. Después fue una locura, un cambio total a la forma de escuchar la música. Y ese dato no sabía que les pagaban por la descarga, no por el número de escuchas. Exacto, y es, y ocupan la blockchain para eso, porque es la red de datos la que dice, ok, una descarga, toma tu recompensa. Y la mencionaba porque, bueno, ahora a mí me gusta porque como ocupa blockchain y también me gusta porque técnicamente, para mi punto de vista, no está mal. O sea, no está en el mejor punto porque está allá arriba, pero viene saliendo el Golden Pocket, está allá con una ruptura y una confirmación de esta cuña descendente, también está con un patrón de tasa y asa, entonces yo creo que Spotify podría venir a buscar la media de 200, que es el 382, coincidentemente. Así que, ¿qué opinas, Carlos? De hecho, está en mi lista de recomendaciones, la vamos a revisar inmediatamente. Y como hay verano, la gente va a la playa, escucha más música. Más playlist, obviamente. Y que te salga comercial, no puede ser. No, la vacuna, o sea, que levanten las cuarentenas, imagínate, mucha gente sale, escucha podcast, escucha ese tipo de cosas, puede, puede subir la acción. Así es, mira, la vamos a revisar inmediatamente, estaban preguntando por Coca-Cola. Tiene upside pero lee de 9,6 buscando los 59 dólares. Y de hecho, si revisamos la acción, creo que acá ya se debiese frenar. O sea, mientras se mantenga sobre los 53,50, puede ser una buena opción. De hecho, acá esperaría un poco, no creo que rompa este nivel. Y ahí todo el ruido del movimiento de las Coca-Colas de Cristiano Ronaldo, ahí hizo que rompiera este soporte. Pero creo que acá, acá va a frenar y de hecho vemos que las proyecciones son así, está peor difícil que Coca-Cola pueda romper esta zona. Así que lo veo como quizá un poco más abajo comprar por acá. Lo más cercano a los 53,50. No esperar los 53,50 porque claramente podría girar antes. Pero ya los 54 dólares sería una buena opción de poder comprar. Y Spotify, que pregunta CryptoLion, yo la había revisado y de hecho tenía relativo buen rendimiento. Mira, la vamos a ver acá primero. Vamos a ver. Veamos cuánto gana Spotify en la aplicación. Yo creo que todos la conocen. 9.4 billones de dólares. 11.3 para el próximo año. Y las proyecciones creo que estaban como para el 20%. La revisé. 17.6 buscando los 300 dólares. Entonces nos vamos a ganar a Spotify. Yo tengo mi playlist de música para traders. Está cargado hacia la electrónica. Para los que no les guste la electrónica, no la escuchen, pero ya y si ustedes ponen como música de trader aparece, no hay mucha, pero hay como unas cuatro o cinco playlists de que tienen ese nombre. Fíjense que busca este nivel que no está para nada, para nada más lo va a comprar. De hecho, por eso también estaba en la lista. Es una acción que está barata. Fíjense acá. Está súper ordenada. Máximo y mínimo creciente. Ir a buscar este nivel. Y de hecho, si vamos a buscar los 300, hasta podríamos poner un stop acá. Si sí quieren estar tranquilos, stop en dos setenta y siete, igual está como uno a uno ahí. Ya, eso es como exagerando un poco, ¿Ah? Pero el que no se quiera complicar la vida, compra precio a mercado, stop los acá. Y no está tan mal, uno sesenta y nueve. Ya, se acerca a dos. Ya, eso para que alguien, quien quiera dejarla de mediano plazo. Si esto lo ajustamos un poco. Máximo, mínimo, máximo. Esta podría ser la otra zona. Levemente bajo los dos cuarenta. Ya, ese sí sería el stop mínimo. Poner un stop loss sobre esta zona, no se los recomiendo, porque claro, puede que la acción se dispare, pero también hay días que el mercado cae, podría ir a buscar esta zona. Pero mientras se mantenga sobre los doscientos cuarenta dólares, mantiene intacta la tendencia. Fíjense que no tan solo trescientos. O sea, no estamos, estas son las acciones, los instrumentos que me gustan. Cuando están en máximo, como que ya están, están muy usados esos instrumentos. Pues esto está como recién partiendo. Nadie la asegura que se va a cumplir. Imagínense, se aprovechan acá de comprar en dos cincuenta, van a buscar los trescientos, y después se estabiliza sobre trescientos y va a buscar los máximos. Es un golazo. ¿Ya? Y Spotify es difícil que la acción, que la empresa desaparezca. O sea, es como Coca-Cola. ¿Ya? Sea bueno o malo, gente no va a dejar de tomar Coca-Cola. A Spotify cada vez más gente lo usa. ¿Ya? Por lo tanto, es difícil que la empresa vaya a desaparecer. Por lo tanto, mientras se mantenga sobre los doscientos cuarenta dólares, excelente alternativa para poder invertir. Bajo riesgo y muy buena rentabilidad potencial. ¿Y al público latino le gusta más también utilizar Spotify? Yo tengo muchos casos que yo me descargué, me acuerdo, el Apple Premium para escuchar música, el de Amazon igual para escuchar música, pero no había el mismo nivel de reggaetón. El intenso. Yo necesito para mí, para las fiestas, necesito que estar actualizado en el reggaetón. Las otras no tenían. Entonces, Spotify está bien anclada al mercado latino. Sí, Spotify tiene eso, tiene eso que comentamos hace un rato, que la empresa tiene que tener sostenibilidad más que la rentabilidad, porque la sostenibilidad determina la rentabilidad. Entonces, Spotify es una empresa que se preocupa siempre de innovar, mejorar su sistema, de estar preocupado por qué es lo que quiere el cliente. Y eso es lo que a largo plazo genera la rentabilidad. Oye, Gerald, yo te tenía una pregunta de lo que estábamos hablando de tarjetas. ¿No se han visto alianzas entre tarjetas de crédito y wallets, o tarjetas de crédito con alguna cripto, con algún sistema de criptos? Claro que sí, hay. De hecho, hay un sistema en el cual, en Ecuador, tendría que confirmarlo, pero yo sé que acá en Chile, si se puede, que puedes solicitar una tarjeta a través de un exchange extranjero. De momento no voy a revelar el nombre, porque es cierta información, pero la tarjeta te la envían acá a Chile y tú vas a poder comprar como si fuese una match. Acá hay una tarjeta prepago de David que se llama match, que tú puedes usar en los negocios, donde quieras. Eso sería exactamente lo mismo, pero manejado con la wallet de criptos fuera del país. Increíble. Increíble, increíble. Buen dado, ¿eh? Me acuerdo que lo lanzaste hace un tiempo. Así es. O sea, a ustedes se los compartí. Por el chat. Por el chat. Información privilegiada. Información privilegiada. Bueno, yo les voy a compartir el último análisis que tengo, igual enfocado en acciones para el verano, enfocado en el sector energético y petrolero y revisar rápidamente proyecciones para Petrobras. Dado la volatilidad y la recuperación, prefiero verlo en gráficos de gráficos de una semana. En diario no se va a poder apreciar de la misma forma. Y vemos que si tomamos una compra ahora, claramente se podría esperar mejor un retesteo. Pero si tomamos la compra ahora, tenemos dos niveles a considerar. Los 13 dólares como un primer objetivo y los 14 dólares como un segundo nivel. Una ventaja de Petrobras es que está muy anclado a lo que pueda, al comportamiento más que del Brent del WTI. Entonces, en el WTI, como les decía, la volatilidad es un poco más intensa, es un poco más fuerte a los cambios de la economía. Entonces, ya los movimientos en el precio del petróleo. Entonces, si tomamos una compra en Petrobras, podría llegar a estos niveles de los 14 dólares y los 13 dólares. Ahora en el verano, ya que se van recuperando los precios. Y como vemos de gráficos de una semana, está justo en una resistencia. Está una resistencia de los 11.85, que ya derrumbó, para romper este nivel, esta resistencia que se está marcando, ya podríamos ver nuevas recuperaciones, buscando niveles del 2018 y del 2019. Buenas, a ver, preguntas acá. Santiago García, Napster, la vi en una película que salió de tecnologías. Acá en Ecuador era Ares, también, un millón de virus. Ares, Ares, Ares. Ares, sí, también, Ares. Ares. Yo me acuerdo que cuando yo descargaba de Ares, yo escuchaba, se escuchaban algunas entrecortadas, como una parte, silencio, una parte, silencio. Y años después, cuando ya investigué lo de las criptas, ahí supe que eran la forma de combatir los mismos de la industria musical, la piratería, subiendo sus propios archivos, pero dañados. Y todos, oye, qué buen dato, no sabía, no sabía eso. Y yo, igual, quedé así como, wow. Manipulados toda la vida. Es que, si no puedes contra ellos, únetele eso. Claro, al final te aburrías y no lo seguís usando. Más que hacer una campaña contra la piratería, que si te dicen no, al final lo vas a terminar haciendo con más ganas. Mejor entrar y dañar los archivos, no. Exacto. Oye, ya son las 12.52, vamos con el último análisis. Mira, justo están preguntando de Netflix y estaba dentro de la lista también de recomendaciones. Santiago García dice, Netflix debería bajar si suben los viajes. La gente sale de casa, significaría menos gente viendo películas en casa, o bueno, igual los premiums son baratos, no sé qué opinan. Y ahí Max le dice, pero Netflix lo puedes ver desde tu celular. Yo veo películas en la playa. Claramente. Yo creo que más allá de lo que vayas a salir, esperas los estrenos de tus series. Así estés en Singapur, al menos un ratito en la noche, unos 30, 40 minutos, dices, chuta, se estrenó el capítulo de mi serie y lo ves, para incluso estar pendiente y que no te spoileen. Y todo es como que ya todo está tan marcado que personalmente yo creo que no le influiría a Netflix. Independiente del lugar, o sea, la gente yo creo que esté de vacaciones no deja de ver series. Ve menos quizá, pero no va a cancelar su suscripción, no va a decir, ya este mes voy a ir de vacación, así que no voy a pagar Netflix. Complicado. Así que terminamos con eso que estaba también dentro de la lista. Y fíjense que tiene también, acá hay mucho más análisis, fíjense, un 73% de la lista recomienda comprar esta acción, un 15% mantener y solamente un 11% ahí, 5, recomiendan vender esta acción y como proyección, 595 dólares, y también está en muy buen precio, si la vemos acá en la plataforma. Esta zona que comentaban de los 599, que son las zonas de máximos de 531, 593, fíjense que ya está haciendo acá una secuencia de mínimos crecientes. El efecto Luis Miguel. El efecto Luis Miguel ahí. José no se lo pierde, me dice todos los domingos. No, ya se acabó, ya se acabó. El recordatorio activado. Los domingos se va apurado a montañita para llegar a ver la serie. Esta también la veo precio de mercado, no es para nada, para nada una mala opción. Lo que sí, los stop loss bajó los 480 dólares para ir a buscar esta zona de máximo. Pero fíjense, buenas noticias a nivel fundamental. Y esta secuencia de mínimos crecientes reconfirman esto. Si ya rompe este nivel, iría a buscar esta zona y donde no debiesen estar comprados por ninguna razón con Netflix, es que si ya rompe los 450 dólares. Acá todas estas zonas para meter corto como locos. Así que quedaron algunas pendientes, pero ya por tiempo no alcanzamos. Hay harta alternativa, tienen como 10 alternativas más o menos que vimos en promedio para invertir de mediano plazo, aprovechando este verano del hemisferio norte. Ya no sé si hay las últimas preguntas, por mientras José Gerald, algo ya para empezar a cerrar. Nada, que vean las acciones de corona, que se viene el verano, no mentira. De corona. Que se revan y... Ahí está viendo la Netflix, tiene un bonito doble suelo y un gag arriba, así que muy, muy buena. Y por mi parte, nada, que ya aprovechen las oportunidades. Hay muchas acciones que están bien posicionadas porque el mercado ha estado cayendo y ya está por recuperar, así que hay que tratar de no predecir, pero si no, posicionarnos bien. Sí, totalmente, y recuerden que a pesar de que tuvimos este espacio que es enfocado en hablar para este tipo de acciones, tipo de movimientos que se pueden dar a mediano o largo plazo, también están los otros espacios que son el trading en vivo y el night trading, donde claramente podemos seguir realizando este tipo de oportunidades, porque recién estamos empezando a entrar en el verano y quién sabe, capaz nos sorprendan otro tipo de acciones, otro tipo de commodities, de alguna cripta, ahí se pone veraniega, así que aprovechemos, aprovechemos que todo puede pasar y estamos aquí para ayudarnos. Bueno, hay que ir al hemisferio norte a ver cómo está, para tener información más de cerca. Claro, Carlos preguntándole a todo el mundo, ¿qué vas a comprar? ¿Qué vas a...? Sí, claro, una encuesta, eso es más fiable que estar viendo acá Blue Boomer y informe, mejor le preguntamos a la gente ahí mismo, esa información fresca. Por favor, viaje a España, viaje a España. España no, otro más entretenido, su Grecia. Ya es que Grecia. Sí, toda la sabiduría ahí estoica. Oye, ahí está el link, todos los que quieran seguir profundizando en este tema de mercados, quizás alguno no entendió mucho con el tema de la plataforma, ahí dejaron el link para que puedan seguir profundizando en sus conocimientos del mundo del trading y se puedan sumar a la segunda masterclass. Ayer fue la mía, hoy día está Gerald a las siete de la tarde, hora de Chile, viendo especialmente criptomonedas, y ya mañana estamos los tres analistas explicando un poco en qué nos basamos nuestro análisis, errores, cosas buenas, así que aprovechen, aprovechen. Y también pueden hacer el curso básico, ya un curso que es modalidad e-learning, hay grabados los cursos, pueden haciéndolos a su tiempo, esto también se va mezclando con seminario en vivo, que generalmente son una vez por semana, así que aprovechen y tienen dos buenas oportunidades para seguir profundizando sus conocimientos en el trading, y con eso terminamos la sesión de hoy. Feliz Huetripantu para todos, feliz año nuevo. ¿Cómo es Huetripantu? Huetripantu. Con doble B. Huetripantu. Este día es la noche más larga, de mayor oscuridad del año. Miércoles con sabor a viernes, ahora entiendo por qué te regresas a la misma montañita. ¿Por qué qué? Ahora todo calza, ahora todo calza. ¿Por qué te la noche más larga del año? Tengo horas. No me voy a perder la noche más larga. La noche más larga. Ya, chicos, buena sesión. Ya, nos seguimos conectando. ¿A qué hora tenemos seminario ahora? A las siete con Gerald, y después el trading nocturno, que están todos muy bien. Dudas, también nos pueden escribir a los correos, así que nos seguimos conectando también por Telegram. Recuerden, Libertex América, que estén muy bien. Chau, José. Chau, Gerald. Chau a todos. Buen trading. Buen día. Buen día.